En esta época del año, el pueblo judío festeja Hanukkah, una festividad que dura 8 días y que conmemora milagros que sucedieron hace más de 2000 años. Hoy nos adentraremos en las profundidades del mundo judío jasídico para ser testigos del Tish, la gran fiesta de los jasídicos. Tish en el idioma yiddish significa mesa y hace referencia a un evento en el que los judíos jasídicos festejan, en este caso la festividad de Hanukkah. Únete a nosotros para ver el encendido de las velas de Hanukkah y para sentir las increíbles sensaciones que se viven en este lugar tan especial. Si todavía no estás suscrito al canal, es el momento. Te pedimos por favor que te suscribas para que podamos seguir haciendo contenido. Y si este video te aportó valor y conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo. Eso nos ayudará muchísimo. Empecemos. Mira. 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 Jamizuyorsun. Intimulación. matiño. 4. sea 5,1,2,1,2,56 wirklich. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.